Noticias, noticias de Florencia. Desde el Parque General Santander y con un marco maravilloso, un día maravilloso, espectacular, la invitación para que participes del primer Festival de la Reactivación Económica en Florencia, Caquetá. Este evento es concertado con el Ministerio de Cultura, es un evento que le apunta a rescatar los valores y las tradiciones culturales. Por eso la Administración Municipal no dudó en apuntarle y apoyar esta iniciativa de parte del Ministerio de Cultura. Son más de 70 artistas que van a pasar por la tarima central que tenemos en la Plaza Pizarro del Parque General Santander. Sitio emblemático de la ciudad y por eso los artistas están convocados a participar. Fue maratónica la inscripción, maratónica todo lo que estamos haciendo porque la convocatoria salió exactamente el día jueves, el día viernes hicimos todo el tema del lanzamiento, hicimos inscripciones y el día sábado también. Ya están focalizados y a cada uno de ellos que se van a presentar en la tarima de hoy aquí en el Parque General Santander. A partir de las 3 de la tarde se les va a dar un reconocimiento, un estímulo para garantizarles en cierta forma su función. Decirle a los florencianos y a las florencianas y a los visitantes y a las personas que ven esta nota que estamos complacidos. Complacidos porque nuestros artistas vuelven a las tarimas, nuestros artistas vuelven a dar su punto de vista, sus habilidades, sus cualidades. Y también los emprendedores culturales, una ruta gastronómica, una ruta artesanal. Mañana miércoles vamos a estar en la zona rosa, en el Parque Longitudinal, en la avenida. Vamos a tener una tarima maravillosa donde más de 70 artistas van a estar desfilando desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche con actividad cultural. No te puedes perder esta oportunidad. Acompáñanos, visita, aplaude, disfrute, comparta con familia. Es la oportunidad que le brinda el gobierno municipal y el Ministerio de Cultura para nuestros artistas y gestores culturales. El mejor regalo de Navidad que tenemos para los florencianos. Compartir con tranquilidad.